Vayan por un café y hablemos de relojes. El reloj más vendido de la marca de Citizen desde su creación. Hay dos fechas que marcaron el nacimiento de la moderna colección de Citizen Promaster, 1956 y 1959. En el 56 el primer reloj resistente a golpes era el Citizen Parashock. En 1959 se crea el primer reloj de buceo llamado Parawater. En el 56 Citizen hace caer un Parashock desde un helicóptero a varios metros, no se tiene la altura especificada y resiste. En 1959 el Parawater fue atado a una boya y lo arrojaron desde un barco en las costas japonesas y fue remolcado sin ningún problema. Posteriormente amarraron 130 Parawaters a varias boyas y los corrientes lo llevaron hasta las costas de América del Norte. El viaje duró un año. La colección de Citizen Promaster se lanzó en el año 1989 con tres gamas. El Aqualand, el Alticron y el Promaster Sky. El Aqualand se lanzó con el calibre C020 y certificación ISO que lo hace un reloj diver. El Alticron llevaba un calibre C040 equipado con altímetro y el Sky llevaba el calibre C080 y un ajuste de hora mundial. El Citrusen Aqualand revolució el mundo del buceo profesional porque por primera vez en la historia se había creado un reloj de pulsera para buzos con un medidor digital. Los calibres C020, 21, 22, 23 medían en metros. El C026, C027, 28 y 29 estos medían en pies. Era el Diver Master que eran los más precisos. El doble que los anteriores para ser exactos. Quiero llorar, pero no puedo. Tengo un nudo en la garganta. Es un reloj NOS o New Old Stock. Lo acabo de adquirir. Pensé que ya no iba a comprar nada para mi colección, pero no podía dejar pasar este hermoso reloj. Este reloj es de 1996. Lleva el calibre C500. Una caja muy diferente a la que estamos habituados. Pero vean esto. Trae su manual original en varios idiomas. Aquí viene el calibre. Y además lo que era su guía internacional. Vamos a verlo. Hoy nos acompaña, por cierto, este Seiko Presage. Es el Baby Snowflake con calibre C6R15. Al final les voy a dejar lo que es el link para que vean la reseña completa de este reloj. Es el Citizen Aqualand JP1010. Y lleva un número al lado que es el color de la esfera. Un reloj prácticamente nuevo. Es posterior al calibre C020 y a todos los que les mencioné. Vean nada más. 60 clics su bisel. Aquí tiene el profundímetro. Y aquí tiene el sensor de agua. Así lo maneja en el manual. Un sensor de agua. Que es cuando lo tocan. Vean cómo va a parpadear aquí donde dice Dive. ¿Ya lo vieron? Es cuando falta el oxígeno y empieza a funcionar. Su correa es la original. Para que pueda dar un poco de sí. Además viene muy grande para poderlo usar en el traje de buzo. Está impresionante. Es un reloj que me ha dejado con la boca abierta. Corona enroscable. O enroscada. Aquí es donde se puede cambiar la hora. Pero antes de cambiar lo que es la hora analógica. Se tiene que hacer el cambio. Aquí está el modo. Para poder cambiar lo que es su hora. Aquí en la hora digital. Es un reloj Anadigi. Estoy súper emocionado. Porque pensé que ya había cerrado. O yo estaba seguro que había cerrado mi colección. Pero no pude dejar pasar esto. Vean. Vamos a darle aquí una limpieza. Por si lo estoy ensuciando. No he usado mis guantecitos. Es porque hace harto calor. Como se dice aquí en México. Vean. Rormaster Citizen. Vamos a ver que es un reloj de 200 metros. Trae el movimiento japonés. El calibre que porta es el C500. Vean además la conservación. Totalmente pulido. La parte de abajo. Su lateral viene cepillado. Igual que su parte de arriba. Y sus activadores vienen en pulido. Igual que esta parte. ¿Cómo se activa esto? Cuando entra uno al agua. Se activa el modo de DAVE. Como les enseñé. Esto tiene una membrana. Va presionando. Y nos va indicando la profundidad a la que estamos yendo. Vamos a medirlo. Vamos a contar primero lo que es la parte del bisel. Mide 41 milímetros. Me voy a salir un poco más. Porque para medirlo exacto está muy difícil. Aquí mide 45. Estoy tomando de esta parte interna. A esta otra parte. 45. Y ya con. El total de sus. Profundímetro y todo eso mide 47 milímetros. De largo. Vamos a encontrar que mide. 46. Lo que lo hace ver bien en la muñeca. Y en la parte más alta de su bisel. Es de 14 milímetros. Porque. Si se ven. Está protegido el cristal. El cristal no es de zafiro. Es mineral. Pero no tiene ni una. Patinada de mosca. Cae exactamente en el segundo. Ahorita que están viéndolo aquí. Porque hay gente que le gusta. Ver como a mí. Que caiga exactamente en el segundo. Un reloj de 1996. Estoy descubriendo poco a poco. Todo lo que hace el reloj. Aquí estoy viendo que es miércoles 8. Si le vuelven a apretar. O le aprietan aquí arriba. Nos muestra los segundos. Y si lo dejo aquí apretado. Va a marcarnos los grados centígrados. Al que estamos. Me dicen que hay que. Para poderlo. Realmente sea la temperatura ambiente. Tiene que estar. Separado de tu muñeca. O ponerlo en un lugar. Estamos ahorita por ejemplo. A 30.7 grados centígrados. O celsius. Hace bastante calor. Como lo pueden ver. Y después podemos regresar. A lo que es su fecha. Estoy aprendiendo poco a poco. Créanme que no me la sé. Pueden ver que nos está indicando. Que aquí se puede programar la alarma. Aquí se prende y se apaga. Aquí es el cronógrafo. O cronómetro. Arranca. Aquí va contando los minutos. Se detiene. Y se cambia. Sé que tiene alarma. De profundidad. Y también cuando vas. Regresando a la superficie. También te va indicando. Si vas muy rápido. Después voy a ver muy bien. Esas características. Hoy te estoy viendo. Realmente lo que es el reloj. Aquí tiene otra función. Pero no sé qué significa. Esto del ojo. Y aquí. La última. Inmersión que hizo esta persona. Fue de 30 metros. Tiene. Tiene memoria. Está padrísimo. Aquí nos indica. La hora. Que son las 18 con 29 minutos. La correa que trae. O la distancia entre asas. Para las correas. Es de 20 milímetros. Por supuesto. Aquí abre más. Seguramente va a abrir hasta 22. 24. Pero realmente. La distancia entre asas. Es de. De 20 milímetros. Pues qué les parece. Un reloj digno. De coleccionar. No creen. Vamos a verlo puesto. Vean nada más. Qué bonito reloj. Será que exagero. Sergio exageras. No está tan bonito. Tiene mucho. Mucha importancia. En la historia de Citizen. Para los que no saben. A mí me gusta mucho. La marca Citizen. Entrega mucho. Y como les vuelvo a repetir. Es el reloj. Más vendido. En la historia de. De. No el modelo. Me refiero. A lo que es el. Citizen Pro Master. Aqualand. Es el más vendido. De lo que es la marca Citizen. Prácticamente. La persona que me lo vendió. No lo usó. El Citizen viene aplicado. El contrapeso. Tipo. Lollipop. Invertido. Su punta de segundero. Muy bonita. Tipo flecha. La amanecía de hora. Y de minuto. Parcialmente. Esqueletizada. Aquí viene en dos. En la punta y aquí. Muy bonito detalle. De las manecillas. Todos sus índices. Son aplicados. Ningún tema. Vemos que aquí tiene el un. Déjenme alejarlo un poco. Aquí está. Como pudieron las medidas. Esto no es muy largo. Entonces. Le acomoda. Prácticamente. A todas las muñecas. Esto no lastima. Está bien pensado. Que la corona. Este aquí a las cuatro. Y además. Viene. Viene bastante oculta. Y. Creo que la mitad. Viene protegida. Muy fácil de tomar. Pequeña. Pero no hay problema. Miren. Es únicamente. Se usa para ajustar. Lo que es la hora. Las demás funciones. No se pueden. No se tienen que. Que mover con esto. Cuando está. Separada la corona. Lo que estaba leyendo. No tiene ningún rayón. Vean qué bonito. Realmente. La persona que me lo vendió. La verdad. Fue a un precio. Bastante accesible. Por eso me decidí a comprarlo. No sé si sabe lo que acaba de dejar ir. Y le agradezco. Lo que lo dejó ir. Ya lo había visto anunciado. Pero no me había animado a comprarlo. Porque si pedía. Una especie. Como de 60 dólares más. Por él. De lo que me costó. Entonces lo dejé pasar. Veía que nadie preguntaba por él. Nadie estaba interesado. Lo fui dejando pasar. Lo fui dejando pasar. Y cuando me metí a mi. A mi navegación. En la app. Donde lo compré. Tenía ahí este marcado. Como favorito. Y cuando lo vi. Recordé. Porque a punto. A punto en cuanto estaba. Siempre llevo un historial. Para ver si realmente. Lo bajó. Pero esto me tardé. Como tres meses. En decidirme. Si no es que un poquito más. No. Como tres meses. Me tardé en decidirme. En comprarlo. Y miren. Aquí lo tengo. No sé si recuerdan. El otro. Citizen Aqualan que tuve. Este reloj G.I. Lo tiene Jabo. Un buen amigo aquí. De Instagram. Y del canal. Por cierto. Lo mando a saludar. Pocas veces lo he saludado. La verdad. Tiene también. El Citizen. El Kraken. Es un fanático. De los relojes. De divers. De buceo. Como yo. Y le mando un correo al saludo. Aprovechando. Y. Como les comento. Es mucho más fácil. De llevar. En la muñeca. No lo cambié por este. Definitivamente. Simplemente. Este lo encontré. Y dije. Este viene para mi colección. Ojalá que les haya gustado. Seguramente va a haber. Un nuevo video. De este reloj. Ya dándole las especificaciones. Y también. Lo que es de Zulum. Espero que les guste. Muchas gracias. Por favor. Aquí está mi Instagram. Síganme. Y hasta el próximo video. Muchas gracias.